Tras siete años de constantes luchas, este viernes 26 de febrero se dio un paso importante para que la zona sur del país cuente con un complejo forense y que estaría ubicado en Buenos Aires de Punta Arenas. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, dijo que esta es una oportunidad y una importante obra para ejecutar y que cuenta con el apoyo del Poder Judicial. La jerarca realizó una visita al terreno de un Instituto de Desarrollo Rural con funcionarios de diferentes instituciones. Posteriormente se realizó una reunión del tema. En el lugar se habló de la necesidad de contar con un proyecto y en este caso la presidenta de la Corte Suprema de Justicia se comprometió a que la institución lo hará. Esto luego de que el director regional del INDER, Álvaro Chanto, dijo que en la institución tienen toda la disponibilidad de colaborar y hacer la donación, pero para ello se requiere todo un proyecto. El primer paso para concretar este hospital o esta morgue y una ciudad relacionada con servicios judiciales, oficinas judiciales que también contemplen medicatura forense y OIJ, tiene que ver con la presentación de un plan al INDER para que el INDER pueda donarnos el terreno. Este plan tiene también que garantizar de dónde vamos a sacar la plata. Y en eso, hoy, esta mañana, tuvimos el acuerdo de que las municipalidades de la zona, de esta zona tan importante y tan querida del país, van a ponerse de acuerdo para manifestar su voluntad de cooperar para la financiación de este proyecto. Para que la Corte lo presente, es importante contar con el financiamiento de la obra, para lo cual las seis municipalidades de la zona sur aportarán los recursos. También, para que los dineros que puedan ser de Judesur, tenemos un compromiso también, puedan presentarse en un respaldo ante el INDER para ir avanzando en una idea que tiene más de siete años, pero que esperamos que no se alargue mucho y que si se alarga siempre se den pasos adelante y firmes para realizarlo. El presidente de la sala primera, el magistrado Luis Guillermo Rivas, afirma que este es un proyecto y una necesidad. Esto es una descentralización de los servicios de medicina legal, es muy importante porque todo eso ha estado concentrado en la Ciudad Judicial, en San Joaquín de Flores. Este servicio de disección de personas que han fallecido en situaciones que deben ser investigadas, entonces necesita enviar el cuerpo allá. Deja a la familia esperando la devolución de ese cuerpo dos, tres, cuatro días y entre más largo, más. Ustedes están aquí a 300, 350 kilómetros de San José y es necesario entonces que se descentralice. La presidenta de la Corte considera necesaria la ejecución de esta hora, principalmente para que la población tenga un lugar más cerca. Además, resaltó el trabajo que se hace en conjunto. Sumado a ello, indicó que ya están capacitando a cuatro médicos para que trabajen en esta futura morgue. Sabe que la especialidad en medicina forense es dificultosa, requiere tiempo, hay pocos médicos y médicas en el país forenses y entonces la misma institución tiene un plan de formación y en este momento estamos formando cuatro personas con plazas destinadas a esta zona del país. Ahora solo queda que se presente el proyecto para continuar con las demás obras.